hola que tal amigos saludos como están juniors les saluda luma energy está diciéndole a la gente nuevamente ahorren energía estamos teniendo dificultades con la generación y estamos teniendo temperaturas que sobrepasan los 90 grados bien grados 110 grados hay que aprender el abaniquito hay que aprender el aire acondicionado hay que aprender todo lo que nos echa un poco de fresco y lamentablemente luma nos dice ahorren energía ahorren energía nos dice luma energy lamentablemente vamos con esa información luma está advirtiendo hoy que los puertorriqueños debemos estrecharnos el cinturón y ahorrar energía hay problemas con la generación en horas de la noche en la medida en que podamos no prender el aire nuevamente la empresa alerta mediante sus redes sociales hoy sobre la posibilidad de unas interrupciones rotativas en el suministro de energía eléctrica debido a la situación de parte de la generación a cargo de la autoridad de energía eléctrica no soy yo es energía eléctrica la que tiene el problema no soy yo es la autoridad de energía eléctrica que a partir del primero de junio ya no será la autoridad de energía eléctrica será genera pr a partir del primero de junio será genera pr la que corra con esa responsabilidad ante esto se está exhortando a los clientes según luma especialmente en las horas pico entre 6 de la tarde y 10 de la noche a conservar esa es la palabra que ellos utilizan con ser bar energía eléctrica durante este periodo así lo señaló luma continuamos monitoreando de cerca la situación relacionada con la generación y las posibles interrupciones en el servicio eléctrico así puntualizó luma para ayudar a minimizar la posibilidad de interrupciones de servicios cortamos a nuestros clientes a conservar energía especialmente durante horas pico entre 6 y 10 agregaros para obtener más consejos sobre cómo conservar energía ellos te dan un link para que tú vayas a su página y veas cómo conservar energía entonces por otro lado hablando de energía eléctrica el senador javier aponte dice que luma es mentiroso es mentiroso ese hombre luma miente senador alega que la empresa luma energy está brindando información falsa sobre presupuesto de gastos según foro noticioso reporta en su página de internet durante una vista pública que se celebró hoy el presidente de la comisión de proyectos estratégicos y energía javier aponte dalmau sostuvo en torno al presupuesto y proyecciones de gastos dijo aquí hay un montón de preguntas que luma evade las contestaciones y lo que han hecho es pedirnos tiempo así lo dijo javier ha sido una gran oportunidad para requerir información darles una semana para producirla y evaluarla lo que nosotros estamos viendo es que el panorama de este contrato es uno que la información que se vertió para hacer las proyecciones fue información falsa porque lo que ellos alegan es de inflación cambios de costos de precios todo eso es y era predecible o previsible y en los contratos son ajustables oye bien ahora las proyecciones por lo que ellos basaron este contrato y que ahora no están cumpliendo indudablemente fueron proyecciones que no eran ciertas así lo dijo en una parte o sea javier aponte dalmau quien espera a la comparecencia del presidente de luma winis timby en una próxima vista pública evadiendo contestaciones de parte de la legislatura de la comisión de proyectos energéticos y estratégicos y energéticos de el gobierno de puerto rico señoras y señores interesante por demás en el estado se estaban viendo está se estaba llevando a cabo estas vistas y salió esta información regresaría el chupacabra a puerto rico estamos hablando de moca no sé si ustedes recuerdan eran muy jóvenes para esa época o ya estaban mayorcitos pero durante una época en los años 80 los finales de los 80 el famoso vampiro de moca o el chupacabra más reciente en esa área el mítico chupacabra habrá regresado a moca y rincón pues mira agentes de la policía de aguadilla están investigando estos ataques a animalitos entre ellos ovejas y cabritos 16 ovejas y cabritos fueron encontrados muertos y algunos de ellos desmembrados por los dueños de las fincas el último de los ataques fue denunciado en la tarde de ayer por un vecino del sector ojo de valencia en aceitunas de moca este vecino denuncia haber encontrado muertos alrededor de ocho ovejas y cabritos con heridas y algunas desmembradas el pasado martes un agricultor de corea sector corea de rincón encontró ocho ovejas muertas de forma similar el valor de las ovejas fue estimado en mil seiscientos dólares el agente martínez se hizo cargo de la investigación él está a cargo de la unidad de maltrato de animales de la policía de rincón y tiene a cargo estas investigaciones de la policía de aguadilla más bien señoras y señores 16 ovejas y cabritos muertos hoy shadow news nos trae otra noticia el señor que anoche sufrió el accidente allí en la número 2 frente a cambalache en yauco al tener que usar de noche 8 y 30 de la noche el hombre murió de 83 años don william muñiz hoy estamos reportando otro accidente en este caso en caguas se reportó este accidente fatal con peatón en la avenida garrido frente a la tienda alis en caguas avenida garrido kilómetro 2.5 esto allí se llama metro plaza en caguas agentes de patrulla de carreteras están investigando según shadow news y un hombre se quitó la vida también en el municipio de rincón lamentablemente el más reciente suicidio el oxiso había sido identificado no había sido identificado aún la policía está determinando porque está investigando porque el hombre se quita la vida en este incidente reportado en la tarde de hoy en rincón el suicidio fue reportado a las 2 y 50 de la tarde en una residencia del barrio las cruces de ese municipio de rincón agentes de investigaciones criminales de aguadilla están investigando este suceso trágico muy lamentable los ciclistas de puerto rico están de plaza y me están celebrando una medida que los beneficia a ellos y es que hay que ponerle un coto a veces hay conductores negligentes a veces hay ciclistas negligentes también de los dos bandos hay hay personas que conducen un automóvil y no toman ninguna precaución hay ciclistas que conducen una bicicleta y no toman precaución pero hay de los dos bandos lamentablemente está de qué trata esta medida vamos a la información que nos ofrece en este caso noticel agrupaciones de ciclistas de puerto rico agradecieron a la senadora que era enrique el me porque en la tarde de hoy martes el senado aprobó la resolución 347 la que busca estudiar ampliar y las distancias mínimas mandatorias que debe mantener un conductor entre su vehículo de motor y un nací una bicicleta un ciclista en la carretera estatal y municipal las carreteras estatales y municipales hoy el senado de puerto rico da este paso importante para salvaguardar a los ciclistas en la isla con la aprobación de la resolución 347 de la autoridad de la senadora que era enrique el me el grupo liderado por la federación de ciclismo de puerto rico asociación de ciclismo muévete en bici capo herd coyote mtv team corporación deportes del este team lunes los musiclistas cycling team casi que cycling los olores de mi ruta la nocturna de san juan optimum cycling club a tu paso mtv puerto rico cycling bike and run coalition bueno hay una cantidad enorme de organizaciones de clubes de biciclistas en puerto rico y la mayor y todos ellos estaban celebrando esta aprobación de este proyecto 347 esta resolución 347 de que era enrique el me para llevar a cabo un estudio y que se creen una unas leyes y no unos reglamentos entre el derecho del ciclista y el derecho del automovilista a estar en la vía de rodaje pública vamos a ver si esto tiene un final que produzca algo por último la cámara de representantes hay mucha tristeza en la cámara representantes le acaban de colgar a doña mariana nogales el proyecto de ley que protegía los murciélagos y su hábitat que lamentable la cámara colgó durante su sesión legislativa de hoy una medida legislativa que decretaba los días 24 y 31 de octubre de cada año como la semana del murciélago esto con el objetivo de reconocer la importancia de esta especie para la sostenibilidad de los ecosistemas y la agricultura que son importantes para el ecosistema no hay duda que son importantes para la agricultura no hay duda pero de ahí a celebrar una semana del 24 al 31 de octubre no sé el proyecto de la cámara 1515 presentado por la representante victoria ciudadana de victoria ciudadana mariana nogales a petición del programa de conservación de murciélagos de la universidad interamericana de bayamón y de otros grupos que trabajan la protección de esta especie recibió 14 votos a favor 23 en contra otros 13 legisladores se obtuvieron de participar señoras y señores así ese fue el resultado final de la votación de este proyecto de la autoría de mariana nogales este no se aprobó fue colgado 23 14 en el senado de puerto rico vamos a ver qué pasa señoras y señores como siempre agradeciendo que estén conectados con nosotros lo dijo junior buscanos en tu red social favorita en facebook instagram suscríbete en nuestro canal de youtube síguenos en tick tock allí subimos de vez en cuando vídeos síguenos en twitter allí llevamos toda la información y le damos los links de los diferentes canales que tenemos lo dijo júnior buscanos y síguenos restaurante deleite en el cian si profesional plaza barinas yauco 7 8 7 9 8 7 80 88 m y m auto service comercio final yauco 2 6 7 31 36 el desvío 1 detrás del ñato ramírez yauco 8 5 6 22 15 café bakery en calle 25 de julio yauco 8 5 6 82 69 el desvío número 2 carrera 116 lajas 8 27 84 22 empresas bavironia guardias de seguridad e investigaciones privadas en yauco 4 4 9 69 22 una empresa en las manos de dios papa de leite en yauco plaza 1 9 39 4 15 73 91 laboratorio clínico susúa barrio susúa alta la palmita yauco teléfono 8 5 6 52 11 gemelos auto park sector 4 calles yauco 9 13 00 00 11 12 12 14 16 15 15 16